Chupa compay Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mi, por eso quiero hablarle, si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala Atrácala de ti, ya tiene otro amor, olvídala Atrácala de ti, es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñe a amar Su primer amor, su primer amor, no sale de mi pensamiento Olvídala de ti, ya tiene otro amor, olvídala de ti, es justo otra ilusión Hoy que no estás Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías Hoy que no estás, hoy que no estás, hoy que te vas, por ese cielo azul, que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía La tarde gris, mi mejor compañera, casi me abraza Y un triste sol, allá en el horizonte, casi me mira Oh luna, tú, tú que quieres pintarme de luz plateada No digas que vuelve, porque es mentira Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche Y en mi sufrir, veo como las parejas, también se abraza Porque no vienes, y te diré mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor, aquí me tienes Pagando por todos tus sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname mi vida Perdóname mi vida Perdóname la vida No sé de cómo No sé de por qué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Donde salgando el mundo No había temor Y hoy busco y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido ese amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy casado De querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Siento que muero por verla Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Hermoso cañaguayo florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor Que envejecele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi falta la pagaré Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro o si canto Ni penas Te voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Luzi Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida Y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Como no somos nada ya Ahora soy lo peor, verdad Porque no dices que fui tu amor Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste tan bien Y tú me amaste tan bien Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste tan bien Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate De mí Yo también pensé Yo también pensé Contigo lo mismo Darte unos cuantos Mesitos Y ya Y después Por distintos caminos Y después Por distintos caminos Tú Por tu lado Y yo Por el nido Hoy somos Hoy somos Un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos Un solo corazón De espalda el sol De cara al amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Si me sueñas tú Me estoy pensando mi amor Y si me quieres tú Y si me quieres tú Entonces te amo yo Y si me sueñas tú Me estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra Mi cuerpo Y tú qué haría sin mí Soy la mitad de tus besos Hoy somos Un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos Un solo corazón De espalda el sol De cara al amor RINX MIGAL CLÁSICO EN PECAPIS JARAÚJAR SUAGA ILUMINANDO AL VALLE CUENTAN QUE SE FUE LLORANDO BAJO LA LLUVIA CON UNA ROSA EN LAS MANOS Y EN LOS OJOS UN DOLOR QUE ALGUIEN LO ESCUCHÓ SUPLICANDOLE A LA LUNA IBA DICIENDO TE AMO CON TANTOS SUEÑOS DE AMOR AMIGO NO PIENSES QUE TU VIDA SE TERMINA POR ALGUIEN QUE NO LE DIO VALOR A TU CARIÑO COMPRENDO QUE ES DURA LA TRAICIÓN QUE AHORA TE BRINDA RECUERDA QUE YO NO AVES TAMBIÉN SUPRI LO MISMO Y DEJALA QUE SE MARCHE TRANQUILA TU NO VES QUE YA NO ES DE ALMA BUENA BÚSCALE OTRO SENDERO A TU VIDA NO LLORES QUE NO VALE LA PENA AMIGO YO TAMBIÉN SUFRÍ CUANDO ME HIRIERON YO TAMBIÉN LLORÉ POR UNOS SUEÑOS QUE GUARDÉ EN EL ALMA Y QUE NUNCA SE DIERON Y MIRA QUE AHORA SOY FELIZ SONRIÓ DE NUEVO SI ENCONTRÉ POR FIN UN AMOR BUENO UNA MUJER QUE ME AMA LE DOY GRACIAS AL CIELO Y DEJALA QUE SE MARCHE TRANQUILA TU NO VES QUE YA NO ES DE ALMA BUENA BÚSCALE OTRO SENDERO A TU VIDA NO LLORES QUE NO VALE LA PENA QUIERO UNA COPIA DE ESA CINTA SI 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 SI